Con todas tus alistas que me van a proteger Ángel de la guarda, dulce compañía Gracias por darme tu mano de noche y de día Ángel de la guarda, dulce protección Vale, gracias a tu ángel honesta Canción Tiro besitos en el aire Gracias por cuidarme Porque mi ángelito Si no necesito esta Tiro besitos en el aire Gracias por cuidarme Porque mi ángelito Siempre a mi lado está Sos la brisa que me guía Dulce conexión Mi paz, mi energía Somos